Hola chicos bienvenidos, el día de hoy vamos a realizar unos aretes de copitos de nieve muy fáciles y los materiales que vamos a estar utilizando son mostacilla checa de color blanco, una aguja número 10, una tijera, una pinza, nylon de 4.5 libras calibre 0.22, un encendedor y un par de ganchos en acero inoxidable, eso es todo, vamos a empezar. Vamos a utilizar aproximadamente 50 centímetros de nylon, lo vamos a enhebrar y quemamos la punta para que la aguja no se nos vaya a salir. Vamos a tomar ahora 12 mostacillas blancas, las pasamos por el nylon, formamos un aro y realizamos aproximadamente 3 nudos, cortamos el excedente y quemamos, continuamos pasando la aguja por todas las mostacillas para que nos quede más seguro. Ahora vamos a tomar 3 mostacillas blancas y vamos a pasar la aguja por la misma mostacilla de atrás hacia adelante incluyendo 2 mostacillas más y continuamos haciendo este mismo proceso en todo el aro y para terminar esta parte igualmente pasamos la aguja de atrás hacia adelante incluyendo las siguientes 3 mostacillas. Nuevamente vamos a tomar 3 mostacillas blancas y vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante por la misma mostacilla y continuamos pasando la aguja por las siguientes mostacillas y continuamos haciendo este mismo proceso. Y para finalizar esta parte cuando lleguemos a este punto tomamos 4 mostacillas blancas. y pasamos la aguja de atrás hacia adelante por la misma mostacilla y para que nos queden más firmes continuamos pasando la aguja por las siguientes mostacillas hasta llegar nuevamente a este punto. ¡Gracias! 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 Cuando lleguemos a este punto pasamos la aguja por las siguientes mostacillas realizamos aproximadamente 2 remates, damos una vuelta más, realizamos el último remate, cortamos y quemamos. ¡Gracias! 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 Por último vamos a poner el gancho. Y así nos quedan estos hermosos aretes de copitos de nieve, espero que les haya gustado este video. Los pueden utilizar también para otro tipo de decoración, no solo para aretes. Y bueno eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por estar aquí, bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!